Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer dormido Entre tus brazos Quiero, quiero tu vida A cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú Por eso hoy siento que el cielo derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo Te dejé la puerta abierta pero tú nunca llegaste ¿Qué pasó vidita mía? Dime por qué me fallaste Ahí te estuve yo esperando hasta que el gallo cantó Y muy triste y desvelado la mañana me agarró La moleda está en el aire, tú decides corazón Si te animas a ser mía o me dejas de un calor Y esta noche yo te espero y ojalá que no me falles Porque quiero que me dejes como la pluma en el aire Águila, águila, águilo el sol Y tú decides corazón Porque mira que yo tengo La moleda en el aire Porque mira que yo tengo La moneda en el aire Ay, que mira que yo tengo la moneda del aire ¡Muy bien! ¡Muy bien! No en tu cara la soledad Basta de lamentar lo que pueda pasar Uno es el arquitecto de su futuro y felicidad Salte de la rutina y date junto a ver a bailar Mira que en este mundo no solamente es trabajar Viste como un inglés Bebe como un francés Ama como italiano Y un mexicano No puede hacer que tú lo puedes No puede hacer que tú lo puedes Salte de la rutina y date junto a ver a bailar No puede hacer que tú lo puedes ¡Muy bien! ¡Muy bien!